Mi madre no salía del colegio, la directora la llamaba mucho, casi todas las semanas. Pero era por un asunto de que yo sentía que debería ser la superhéroe de mi escuela. ¡Ay! Me descubrieron. Muy, muy, muy traviesa, en verdad. Mis padres son del llano de la Espiña y eso es un orgullo para mí. Mis abuelitos aún viven allá. Y esa es como mi segunda casa. Soy madre de una hermosisísima, como yo le digo, mi hermosisísima niña de seis años. Es mi vida, mi corazón y todo, mi motor, mi vida completa. Se llama Iris Rosario, sabe muchísimo, muy inteligente. Y eso es lo que toda madre, de cierto modo, necesita para vivir. Lo único que me entretiene y me da paz, de cierta forma, es cantar. Cuando me siento presionada y siento que quizás tengo algo que me agobia, solamente me pongo a cantar y eso me ayuda muchísimo a tranquilizar. Me va a extrañar y sentirás que no habrá vida después de mi vida. La bandera, pero con aguacate. Si no hay aguacate, hay problema. Un compromiso con los jóvenes, un compromiso de ser parte, de crear las oportunidades que los jóvenes necesitamos. Yo creo mucho en la parte de que somos una sociedad quizás que durante un largo tiempo estuvimos sumergidos en muy pocas oportunidades para los jóvenes. Como ministra de la juventud vamos a tratar de solucionar todas esas necesidades. Y que los jóvenes sientan que en verdad pueden soñar y que va a ser posible. Yo soy un ejemplo de eso.